Genshin Impact Animo Hipostasis Boss Gameplay El Animo Hipostasis Boss se encuentra en la parte norte del mapa Es bastante early en el game y no es tan difícil vencerlo Lo necesitas mayormente para los Ascension de Jhinx Si es que conseguiste ese nivel o de Zucrose Sencillo, vamos a empezar a batallarlo A ver como termina esta batalla Lo primero que voy a hacer es cambiar a Traveler Para hacer más Physical Damage y DPS en las primeras etapas Wow, ahí casi me mata de una Que bien que tenía bastante Defense Voy a tratar de hacerle un poco de Elemental Damage A ver como me ascensiona Subirme la vida porque se me destroza Este ataque Ahora si, me voy a acercar a darle otro chance más de Elemental Damage Bien duro que le voy a dar No le hice tanto Perfecto, ahora tengo otra oportunidad de hacerle Damage Si No, me voy a hacerle Damage Ahora voy a volar para que no me haga daño Si, vuela, volaré, volaré No me va a hacer daño Obviamente es el Sansa, hacerle DPS Ahora si, me lo voy a tomar en serio Voy a tratar de hacerle a mí que me daño 10 DPS, DPS, DPS 10 DPS, DPS, DPS Mantén DPS, nada DPS Ya esta, esta inmune Mantén DPS, nada DPS Ahora sale en esa esferita Hay gente que las trata de capturar y yo Más o menos las ignoro un poquito al principio Pero al final hay que coger la oliva Poder yo acabar para que no se regenere Creo que tal vez debí haberla escogido Porque ahora las está usando como armas contra mí Tal vez trate después de hacer una Bárbara DPS Porque aún así No haciéndola más que una gila Hace bastante damage Ahora voy a tratar de volar y cobre esas esferas Porque estuvieron haciéndome bastante damage ahorita Así que mejor las cojo Mantén mi pies, nada DPS Pum, casi me mata ahí de nuevo Así un poquito más de DPS certifican Y ahora empieza la próxima fase Esta es la fase más complicada Que es correr las esferas La cosa es cogerlas Porque entre más dejes ahí Más se va a regenerar Ok, ya las cogí todas Ahora espera Un poquito espero Un poquito espero Un poquito espero Y ya con eso Vencer al mundo Solo falta recoger tu recompensa Mira cuál es tu luz Y ya está Listo